Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal su día? ¿Cómo están? ¿Sí me pueden escuchar? Sí, la escuchamos. Qué bueno, gracias. Muy bien, vamos a comenzar. En este momento, el día de ayer nos quedamos en los diálogos y también nos quedamos un poquito en la práctica de los números. ¿Y qué más fue lo que vimos? Let's do a Greek up. ¿Qué más estudiamos el día de ayer? No one. No one. Gracias por confirmar, Rubén y Jorge Ernesto. Sí, digamos, Flor. El verbo vi. El verbo vi. Estudiamos parte del verbo vi, ¿verdad? Estuvimos viendo también los diálogos con respecto a los demostrativos y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, parte de los demostrativos. Pero antes de que iniciemos con los demostrativos, ¿hay alguna pregunta acerca de algún ejercicio de su plataforma virtual o alguna inquietud que tengan con respecto a eso? ¿Ustedes me dicen? No. No. No? All right. So if there are no questions, let's get started then. I'm preparing something for you at the moment. And this is what we are going to do. Let's see. Someone's writing. Good evening, Patricia. I'm preparing something for you that it would be the practice that we talked that we are going to have at the end. We are going to do it today at the beginning. So in that case, we can end it up the class in the correct time, right? Or that it would be the appropriate time, exactly the hour. Let's see. Let's see. I'm going to dictate for you. This is going to be like a kind of paragraph, right? And take notes of what you are able to hear. It's going to be just like a kind of introducing someone else, right? So you will be able to hear it from me and take notes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La práctica que dijimos que vamos a tener al final la vamos a tener ahorita. Les voy a dictar una persona presentándose, verdad? Pues la mayoría va a ser con el verbo, con el ver to be y también con lo que es el pronoun I, verdad? Usted escucha, apunta y posteriormente yo le muestro para que se haga su calificación. ¿Sí? ¿Listos? Okay. Let's see. This is what it will be. Hello. My name is Sarah Smith. Hello. My name is Sarah Smith. Hello. My name is Sarah Smith. I am from Colombia. I am from Colombia. I am from Colombia. I am 29 years old. I am 29 years old. I am 29 years old. I am a doctor. I am a doctor. I am a doctor. I am a doctor. hospital. In the main hospital. In the main hospital. My favorite color is blue. My favorite food is pupusas. My phone number is. My phone number is. 309 454 3945 3945 You were able to get everything. All right. So let me repeat the number for you. All right. It will be 309 454 3945 All right. Ready for see the answers. Listos para ver la respuesta. Yes. No. Yes. Yes. All right. So grade yourself. Ahí se califican ustedes. There we go. Y aquí estamos. Aquí me faltó algo a mí. OK. Ustedes se califican y me cuentan cómo les fue. Espero sus comentarios. Ay, no me había fijado que alguien había pedido el enlace. Gracias a quien se lo mandó. Gracias, Sofía. Mi amable. OK. A ver si cuentan cómo les fue. Yo me saqué 8. OK. 8 se sacó. Muy bien. Sí. Por el nombre y por la palabra name. Name. OK. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Cómo les fue? Igual yo me equivoqué en la edad y en la misma palabra. En la edad y en la misma palabra. Name. ¿Es un nombre o es algo? Oh, main. Main. Esta. Main hospital. El hospital principal. Main hospital. Principal. Sí. Yes. Yo pensé que era el nombre. El nombre. Oh, no. Sorry. No, it's the main hospital. ¿Verdad? El hospital principal o el de las ciudades, que es el más principal de la ciudad. Y once again, the chat doesn't allow me to see anything. Ah, veamos. ¿Alguien pregunta dónde encuentra lo que hay que imprimir la confirmación del manual? Eso lo envían a través de un mensaje de WhatsApp. Es un papelito en formato PDF. Si alguien es tan amable de que lo recibió, ¿verdad? Que lo envíe o lo reenvíe en lo que es el grupo de WhatsApp, por favor, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguien comenta? Diga. Cuando hayan palabras así que no entendamos qué es, podemos pedirle que las teletree también para practicar. Of course. Sí. Aquí el objetivo, ¿verdad? El principal es que ustedes me digan, ¿verdad? Si ustedes me oyen algo que no, que ustedes no lo conocen, pero sí saben ahora, you know how to say, spell it, ¿verdad? Teacher, how do you spell? Y ustedes me dicen, that word, ¿verdad? Entonces, así se les va a hacer más fácil a ustedes. Para que vayan agarrando más vocabulario. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguien más que quiera compartir o todo bien? Bueno, espero que a todos les haya ido bien, ¿verdad? En lo que es el pequeño dictado y con los números. Posteriormente, vamos a empezar a agregar muchísimas más cosas en lo que vamos con el transcurso del tiempo. So, let's see. Here we stopped yesterday in the dialogues. By the dialogues, do you have any question on the dialogues or everything was clear from yesterday? ¿Tienen preguntas acerca de los diálogos o todo está claro desde ayer? ¿Estamos claros? ¿Todo está claro? Diga, diga. Yo tengo una duda. Y es que si en el diálogo anterior en el que usted dictó, si me podría aclarar, por favor, ¿cómo se pronuncia la palabra mine? O sea, en inglés, que significa mía, ¿verdad? Si no me equivoco. Y, o sea, la diferencia entre my y mine, la pronunciación. Este es main, main, mine, my. ¿Verdad? Ok, gracias. ¿Sí está claro? No sé si. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Sí, este, este, diga. Disculpe, que se me salió la llamada. Un momentito, te aviso. Ah, ok, no se preocupe. No se preocupe, Kimberly, no hay problema. Gracias, gracias por avisar siempre. Este, este, este dictongo, el, a, la a y la i, este, le van a hacer como una i, main, ¿verdad? Main. Así que, poquito a poquito lo van a ir aprendiendo, ¿verdad? Es un poquito complicado. Ah, un ejemplo, por ejemplo, I have an apple. Ok. Esa, la pronunciación, pues, en esa, en esa cuestión del I have an apple. I have an apple. Ahí depende, porque ahí, bueno, ahí depende cómo la persona lo pueda pronunciar. I have an apple. Porque incluso puede haber una contracción. Diga. Sí, teacher, es que solo es una consulta. Es que en ocasiones solo es la diferencia en qué momento vamos a usar an o a. Y ahí, por ejemplo, le decía, por ejemplo, I have an apple. Y no solo se pronuncia a soa. Sí, este, en este, en el, en el I have an apple. Ahí es an apple. Ajá. En qué momento se utiliza, por en ocasiones solo ponen a y no an. Ah, y depende del, del nombre, cómo usted le esté comenzando. Porque en este caso, si es una a, por ejemplo, I have a car. Ajá. Si es un noun que comienza con una vocal, usted va a utilizar el artículo a. Si es un noun que, con una consonante, perdón, si es un noun que comienza con una consonante, usted va a utilizar el artículo a. Si es un nombre que comienza con una vocal, usted va a utilizar an. Usted va a utilizar an, ¿verdad? En este caso. Entonces, este, esta la pueden escuchar como a por a. Tal cual se pronuncia, ¿verdad? Ahí independientemente de la, de, de cómo sea. Puede que alguien le diga, I have a car. Or I have a car. El más común es, I have a. Ah, pero hay algunas personas que pronuncian, I have a car. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Ok, muchas gracias. Ya sabe, para servirle. ¿Alguien más con alguna duda o pregunta? ¿No? ¿No? All right. So, let's get started here. We are going to just reinforce the articles in this part because you are going to study as well the plurals. Vamos a reforzar un poco los artículos en esta parte porque también van a haber parte de plurales, ¿verdad? Entonces, tenemos acá, demonstratives, one or ones. Estos o estas, ¿verdad? Estos, estas o en este caso todo va a ser plural, literalmente. Algunos son para singulares, pero con los plurales lo vamos a ver. The demonstratives are this, this, that, and those, ¿verdad? This, this, that, and those. This, this, that, and those, ¿verdad? Este es this, this, that, and those, ¿verdad? Entonces, este, posiblemente pueden encontrar una pronunciación que le van a decir this, 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 this. Estos que dicen this, this, this y esta simple y sencillamente la pronuncian this. En este caso que sería cortito, ¿verdad? This. Entonces, es posible que se topen con una de las dos. El otro es este that, 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 that. Y este es dos, 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 dos. Aquí usted va a tener como una de en lugar de la th que le va a ser el dos, dos, dos. This or this demonstrative, right, is going to be always for singulars. Este siempre va a ser para singulares. This, en este caso, is for plurals. Este siempre va a ser para plurales, ¿verdad? That is going to be for singular, and dos is going to be for plurals. That le va a ser para singulares y dos va a ser para plurales, ¿verdad? Which is the differences. The difference are these ones that we have here. This and this are used for things and people near the person who speaks, right? And that, and those are used for things and people far from the person who speaks. What happens? If the object is near to you, right, near to the person that is speaking, in this case, me, you are going to use one of this. For example, this is a cell phone. This is a cell phone. It's near to me, right? I have it on my hand. It's near to me. And, for example, let's say that is there here, far away from me. I would say that is a cell phone because it's far away from me. Okay, vamos a ver. Lo vamos a repetir en Spanish, ¿verdad? Estos son los demostrativos. Lo demostrativo es esto es, esto está, estos son, estos están. La diferencia entre cada uno de ellos es que hay unos que son para plurales y otros son para singulares. Esa es una de las diferencias. La siguiente diferencia es que hay dos que son específicos para cosas que están cerca de nosotros y los otros dos para cosas que están lejos de nosotros. En el caso de this and this, estos dos, ¿verdad? Estos dos que tenemos acá, estos dos son para cosas cerca de nosotros, ¿verdad? Como el ejemplo que le daba, esto es un celular, ¿verdad? Esto es un celular. Si yo, digamos, lo mando hacia el otro lado de la habitación, entonces yo voy a decir that is a cell phone. Eso es un celular. ¿Por qué razón? Ya en el caso de that and those, nosotros lo vamos a utilizar para cosas que están alejadas de nosotros o personas. Entonces esa sería una de las diferencias. Dos de ellos para cerca y dos de ellos para lejos, ¿verdad? Ya lo vamos a ver un poquito más a contexto con las imágenes que tenemos acá. Preguntas. ¿Verdad que este es de lo que usted me ayudó ahora en una de las preguntas de la plataforma que le consulté en la tarde? Creo que sí. No me acuerdo bien. Si usted me recuerda el ejercicio, lo podemos ver en la plataforma virtual también. Creo que era de la segunda de una oración de Japón. Creo que estaban preguntándoles si eran las dos personas de Japón o algo así. Las dos personas de Japón. Ahorita lo veo. Veamos. En la plataforma virtual. Veamos. No. Este es mi examen. No. Es de la conversación de David con Steven creo que es. Es en la número dos. Esa si no me equivoco, David y Steven están en la dos. Vamos a ver. Veamos. Todavía pueden ver la presentación ustedes, ¿verdad? No les ha compartido la pantalla, ¿verdad? No. A la presentación están viendo. Tragálenme un segundito y ya les voy a compartir la pantalla. Ando buscando el ejercicio. All right. Ah, there we go. Pero están acá. Bueno, en esta parte, en la dos, en la sesión dos, este, van a encontrar varios ejercicios, ¿verdad? Van a encontrar varios ejercicios. Después de ese creo que está. Bueno, está bien, Saúl. Y si no, siéntase libre de escribirme. Bueno, Saúl, verdad, me estaba poniendo de acá. Siéntase libre de escribirme al WhatsApp de manera personal. Y si no, pues al final de la clase nos quedamos un ratito. Y usted me comenta qué es lo que sucede. Vamos a ver. Acá, en este ejercicio, ustedes van a tener también lo que son los demostrativos. Acá lo van a ver con plurales que todavía no lo hemos visto. Veamos el siguiente. Este era. No, ¿verdad? No, no es este. Era este. No, 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 no era este, ¿verdad? Ninguno de estos. No. Si gusta, hagamos lo siguiente. Búsquelo y me dice y lo vemos. Cuando lo tenga listo, usted me avisa. Hagamos eso. Y por el momento vamos a continuar para ver lo demás. Veamos acá. This and this, ¿verdad? Lo que les comentaba. Dos de ellos para singular. Dos de ellos para singular. Dos de ellos para plural. Y al mismo tiempo se dividen en el grupo de cerca y lejos. Let's see it. Here, for example, right? We got sandwiches and bananas, right? We got sandwiches and bananas. If someone is hungry, I'm really sorry. Si alguien tiene hambre, verdad, lo lamento mucho. Let's see. This is a sandwich, right? If you are able to see, the sandwich is near to the boy, right? This is a sandwich. For example, that is a banana. The banana is far away from the boy. Those are sandwiches. These ones are near to the boy and we have two, right? So it means that they are brutal and we can have more than two. Those are bananas. And the bananas are far away from this boy, right? So if you are able to see in this image, one thing is going to be near and the other one is going to be far away. All the things are going to be near to us or are going to be far away from us, right? The only difference is which one is going to be plural or singular. Si ustedes pueden notar acá, verdad, tenemos al niño, dice que esto es un sándwich, lo tiene cerca. Luego tenemos el ejemplo con la bananita, dice that is a banana y la banana está lejos, verdad? Entonces aquí podemos ver que that para singular, lejitos. This para singular, cerca de mí. This, en este caso, se fijan, hay dos sándwiches, verdad? Tenemos dos sándwiches, puede tener más si usted quiere, no solamente dos, pueden ser los cuantos usted quiera. Entonces usted lo va a utilizar tres, pero ¿por qué? Porque los dos sándwiches están cerca del muchacho. En el caso de dos, si ustedes se dan cuenta, tenemos varias bananas acá y están lejos del muchacho. Entonces esto va a ser plural, pero lejos. ¿Se entiende mejor así? Sí, sí, sí. Sí, sí. All right, all right, awesome. So if you are able to say it, just allow me one second, I'm looking for my... Me. All right, it's not here. Thank you. I need a paper and a pencil. I need the list and the pencil. Just allow me one second. And a paint or a pencil, you know, or. Next, see. All right. Regaléme un segundo. So there are no questions about this or, well, about the demonstratives, right? By any change? ¿Preguntas acerca de los demostrativos? ¿Alguien que le he dado claro? ¿Preguntas acerca de los demostrativos? No. No. They gave me a pluma, right? All right. So let's see. Let's continue then. Vamos a continuar. So these ones are plural. Plural nouns, right? What happened with the plurals? The plurals, we are going to be using with this and those, correct? Los vamos a utilizar con this and those. But they are not simple to get the form of them. No es tan fácil agarrar la forma de ellos, correct? Why? Because these ones are rules that you need to follow in order to get the plural nouns. Hay un par de reglas que necesitamos nosotros, pues, aplicar para poner los nombres plurales. The first two rules are the easiest ones. Las primeras dos son las más fáciles. If you learn them, you are going to be winning the rules for the simple present tense when we got started. Si ustedes las aprende, ya habrá ganado las reglas para el presente simple cuando lo empecemos a estudiar, ¿verdad? Y para muchas otras cosas más. Let's see. Regular nouns, you just add the S. En los nombres regulares, usted les agrega la S. Por ejemplo, car, dog, book, house, apple. These ones are going to be two cars, two dogs, two books, two houses, two apples, ¿verdad? Entonces, aquí en estos, usted solamente le agrega la S y nosotros ya sabemos que estamos hablando de más de dos porque ya con la S al final son plurales, ¿verdad? Lo mismo pasaría con doctor, ¿verdad? Si yo quiero, el ejemplo que poníamos ayer, teníamos ustedes, ¿verdad? En la segunda persona y si yo quería decir ustedes son doctores, nosotros decíamos you are doctors, ¿verdad? ¿Se acuerdan que al final le agregábamos la S y teníamos el R? Pues ahí tenemos un nombre en plural y es un nombre regular. Let's see. The ones that ending in S, S, C, H, S, H, X, or Z, you are going to add ES. Every time that you have a noun ending in either or of these letters, you are going to add this one, ES. Cada vez que usted tenga un noun al que usted vea que termine con cualquiera de estas letras, usted le va a agregar ES. For example, bus, match, dish, book, quiz. So you are going to use this one. Buses, matches, dishes, boxes, quizzes, ¿verdad? Entonces, cualquiera que usted vea terminando en esto, usted pues le tiene que agregar ahí la ES. Preguntas hasta acá, de estos dos por el momento. Imaginen que no están estas otras, ¿verdad? De estos dos preguntas. ¿Seguros? No le puede escuchar, se le cortó, lo lamento. Dígame. Significa quizzes, el último que mencionó. Quiz. Quiz es como un pequeño laboratorio. Es lo que acá le llamamos nosotros laboratorio. Lo que nos hacen no es un examen, no es un test, no es un examen, es un laboratorio. Los quiz, son como pequeñas tareas, ¿verdad? Pero son evaluadas. Entonces, eso es un quiz. Quiz. Ah, ok. Gracias. Ya sabe, para servirle. ¿Alguien más? Preguntas, dudas. ¿Cómo? Yo, disculpe, ¿cómo se pronuncia? ¿Es quizzes? En plural. Quizzes. 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 Gracias. Ya sabe. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Alguien más? ¿Preguntas? No. No questions. Diga. Hoy sí. Este, una consulta. En quiz se le duplica la cepa. Ya lo vamos a ver. Sí. Sí. Ah, ok. Hay una dúplica de la zeta en el quiz, ¿verdad? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque en algunos nouns se le duplica la última, ¿verdad? En este caso la última consonante. Pero por el momento ustedes apréndanse lo que quizes lleva doble zeta. Este, ¿por qué razón? No quiero llenarlo de demasiada información porque ya las reglas son lo suficientes. So I don't want to overwhelm it to you. No los quiero como que meterle demasiado, sino que ahorita nos concentramos en que tenemos estos ejemplos. Usted conoce que quiz lleva doble zeta y le agrega ES. Eso es lo importante al momento. Luego, posteriormente, les voy a explicar por qué se da esa situación. Porque hay una razón por qué se da. Pero se lo voy a explicar más adelantito cuando ya tengamos bien, bien estudiado esto para que ustedes ya tengan el conocimiento previo que es el necesario. Pero sí la lleva la dúplica. Y usted entiéndalo como que es una excepción a la regla y yo le pongo otra doble z, ¿verdad? En juicios yo ya conozco que lleva una doble zeta, ¿verdad? Perdón. Preguntas. ¿Otras preguntas? Yo tengo una pregunta, teacher. Dígame. Dígame, Catherine. Este, se les agregará esas terminaciones y no, pero no importa el tiempo. Ya sea, o tiene que ser en presente. Gracias. Muy buena pregunta. Excelente pregunta la de Catherine. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Hay algo que ustedes van a tener acá. Déjenme les explico. Hay una diferencia entre noun y el otro es verb. Los nouns son objetos. Son objetos. O son personas. Los verbos son acción. Entonces, estos nouns, you use it as a complement. Por lo general, usted los ocupa como complemento, ¿verdad? Que sea una persona o un objeto. Porque más adelante se van a dar cuenta que una persona puede ser un complemento. Si hay un maestro de lenguaje acá, no va a entender. La acción, en este caso, aquí sí ya lleva un tense. You will find a tense here, right? The tenses are simple, past, no, present, it will be here. Present, past, future, and perfects. Y los perfectos, ¿verdad? And perfects. Entonces, aquí sí. Los que sufren cambios al momento de que nosotros estemos hablando de reglas para ellos. Y nosotros estamos hablando acerca de una regla para un tense. It will be for present, past, future, and perfect, right? Either or. If we are talking about any type of rule for them, the verb is the one that is going to change. And we gotta be careful to see in which tense we are talking about. En estos, si usted habla de una regla para el verbo, tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque para cada uno de ellos hay una en específico. However, right, sin embargo, if you are talking about nouns, the nouns, the rules, in this case, the rule that we are studying, rules for plurals, they are applied no matter which tense you are talking about, right? Because you are talking about plurals. So you might be talking about in past, but it's in past just your verb, but no your noun. Your noun is going to be plural. It doesn't matter if it will be past. En este caso, con los nouns, las reglas de los plurales son para cualquier tiempo. El tiempo en el que usted esté hablando, al noun no le va a afectar. Le va a afectar el verbo nada más, ¿verdad? Pero su noun, si usted está hablando en pasado y quiere expresar que hubo una situación en la cual un noun estuvo en plural, usted lo puede hacer. Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir, they were doctors. Ellos fueron doctores, ¿verdad? ¿Cuándo lo fueron? No lo sabemos, hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero si usted se fija, la S ahí está. ¿Por qué razón? Porque su noun no se ve afectado en el tiempo que usted está hablando. Lo que se ve afectado es el verbo y el sujeto. Que nosotros queremos expresar que estas personas, en algún punto en el pasado, ellos fueron doctores. Pero fíjese bien también del sujeto que usted tiene, porque su sujeto es plural. Entonces, cada vez que su sujeto le sea plural, el complemento o el noun complementario siempre va a ser plural. Ahí, si usted me quiere decir que ellos fueron, es where. Si usted me quiere decir que ellos son, lo siguen siendo y lo van a seguir por mucho tiempo, entonces nosotros vamos a decir, they are doctors. Y nuevamente, su noun está otra vez en, en este caso, en plural. Y si usted se fija, ya tenemos nuestra oración, la tenemos totalmente al presente, ¿verdad? Entonces, ahí lo único que se ve afectado con cambio de reglas en cuestión de tiempo es el verbo. Solo eso, su noun no, porque su noun le determina nada más qué cantidad de personas hay correspondiente al sujeto que usted tenga, ¿verdad? Entonces, no sé si aclara la duda o está más enredado, no sabíamos que era así. Ustedes me dicen y buscamos otra manera. Para mí está claro, teacher. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Yo me perdí un poco, pero entiendo, entendí como la mitad. ¿Quién se perdió? Entendió la mitad. A mitad de camino lo dejamos, Kevin, lo siento. Sí, ya la estructura gramatical es un poco más compleja, pero sí, o sea, sí, entienden, entendí, entendí la base. Ok, muy bien. Vamos a ver, alguien me estaba escribiendo ahí, lo lamento mucho. Ya le vamos a dar solución ahí a algo que estamos viendo, ¿verdad? En este caso, miren, sería de esta manera para no hacérselos muy complicado. Un nombre o el noun le va a corresponder a su sujeto, ¿verdad? Que usted tenga o a lo que usted esté hablando. Entonces, si es singular, su noun va a ser singular. Si es plural, su noun va a ser plural. Y es ahí donde le va a aplicar las reglas, que es la que estamos viendo ahorita. Ahora, sin embargo, los verbos van en correspondencia a qué es lo que yo quiero expresar, ¿verdad? Ya no es más en sujeto, sino qué es lo que yo quiero decir. Si la acción de la que yo quiero hablar o de lo que estoy hablando está en presente, entonces el verbo va a corresponder a las reglas del presente simple, ¿verdad? Ahí está. Si lo que yo quiero expresar fue en algún tiempo en el pasado, ¿verdad? Y pasado en este caso puede ser la tarde, ¿verdad? Las tres de la tarde, por ejemplo. Y eso ya es pasado porque ahorita ya son las ocho de la noche. Entonces, si yo quiero hablar de algo que pasó a las tres de la tarde, va a ser en pasado. Entonces, mi verbo debe de corresponder a lo que yo estoy diciendo. Si yo quiero decir que yo comí, yo voy a decir I ate, ¿verdad? A sándwich, yo me comí un sándwich. Y ahí yo estoy expresando qué fue mi acción, cuántos sándwiches me comí, porque solo estoy diciendo que uno. Y la acción está en pasado. Entonces, el verbo le va a corresponder a lo que usted quiera hablar, de qué usted está hablando, ¿verdad? Esa sería la correspondencia entre cada uno de ellos. Verbo, ¿qué yo quiero decir? Si mi acción está en presente, en pasado o en futuro. Y mi noun me corresponde al sujeto que yo tengo o de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Si son plurales o son singulares. Si hay más de dos, tres, cuatro, cinco miles de ellos o solamente es uno, ¿verdad? Entonces, ahí depende de lo que usted quiera hablar. No sé si así queda un poco más claro. Sí, eso me lleva a otra pregunta, pero es más más en el tiempo. Porque, por ejemplo, usted usó el verbo en pasado. Pero cuando usamos el was, que también es pasado, ¿no? Por ejemplo, para decir, yo tuve dos carros. Ah, y es diferente. Este, yo tuve dos carros. El verbo ser o estar en su forma presente, ustedes saben que es yo soy, yo estoy. Esto es, esto está. Pero si va a ser en el pasado, eso va a ser yo estuve, yo estoy. Y aplica lo mismo que vimos ayer, los mismos usos de ayer, aplica para lo mismo, aunque sea en pasado. Pero si yo ya voy a tener algo de pertenencia, ahí mi verbo va a cambiar. Porque van a conocer ustedes que van a tener verbos regulares y verbos irregulares. Y el irregular de have es had, ¿verdad? Entonces, para decir, yo tuve dos carros, yo voy a decir, I had two cars. ¿Verdad? Y de nueva cuenta, si ustedes se fijan, tengo, estoy diciendo un número que va más allá de uno. Y yo le tengo que agregar la S a mi noun porque, plural, two cars, ¿verdad? Y ese es el pasado, ¿verdad? I had. Y lo van a ir viendo. Si usted tiene la curiosidad o quiere aprendérselos, empiece a aprendérselos los verbos irregulares en pasado. Porque es una lista algo, algo señoralista, ¿verdad? Está bastante larguita. Entonces, es necesario que lo vayan aprendiendo. Y si ustedes tienen el tiempo y la buena voluntad de hacerlo por ustedes mismos, antes de que empiecen a verlo, háganlo. Y si ustedes tienen preguntas, 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 no preguntas. All right. If there are no questions about this, let's continue. So, here we have a regular and the ending in CH nouns, right? We are going to leave this column at the end. Vamos a dejar esta columna al final. So, we got ends in vowel plus Y. Whenever you have a noun ending in a vowel plus the Y, you are just going to add S. Like in the example, day, key, boy, guy, donkey, right? So, we got days, boys, guys, and donkeys. Si usted tiene un nombre que le va a terminar en Y y le va precedido de una vocal o va a una vocal antes de la Y, usted solo le va a agregar S, ¿verdad? Solamente va a ser una S. I'm going to place mute because there is interference there. Lo siento mucho, le voy a poner mute porque hay un poquito de interferencia. Vamos a ver. Alguien se le cayó el internet, dice. Bueno, está bien, no hay problema. Gracias por avisar que se le cayó el internet, Saul. Muy amable. Veamos acá. Termina en consonante más, perdón, en vocal más la Y. Entonces, acá, como por ejemplo en estos nombres, usted tiene consonante, vocal, Y. Cada vez que usted tenga esa estructura para hacer el nombre en plural, solo agrégale una S. No va a tener ningún cambio, solamente S. Let's see the other one. N's in consonant plus Y. Termina en consonante y tiene una Y. Add IES. You are going to add IES. But you are going to remove the Y. Pero usted va a remover la Y. Like in the example in CITY. So, to say that there are a lot of them, we are going to say CITIES. 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 And if you are able to see the Y is removed and it's changed by the I, and you add the ES at the end. Si ustedes se fijan acá en este, es un poquito diferente al otro. ¿Por qué? Porque este tenemos una consonante más la Y. Si usted tiene una consonante antes de la Y, usted le va a quitar la Y y le va a poner la I latina o la I de puntito y le va a agregar la ES. Y ahí ya tiene su plural. Y usted va a decir CITIES. BABYS. STORIES. PARTYS. COUNTRIES. ¿Verdad? Ahí usted ya lo tiene. Preguntas so far about these two. Preguntas acerca de estos dos. No preguntas. No preguntas. ¿Estás seguro? ¿Estamos seguros? Sí. Sí. ¿Estás seguro? Estás seguro. All right. So, the last ones, right? Los últimos dos. Estos dos los vamos a ver y nos vamos a ir a una práctica. We got N in vowel plus O. If you have a vowel plus the O, you are going to add S. Like in zoo, radios, stereos, videos, kangaroos, right? Si usted tiene en este caso una vocal más una O, usted solamente le va a agregar la S. Como en estos ejemplos, ¿verdad? En el zoológico, radios, stereos, videos y canguros. ¿Verdad? Solamente le agrega la S y eso es todo. In ending consonant plus O, si termina en consonante más la O, esto va a ser en este caso como en hero, eco, tomato, en potato, you are going to add ES. Si le termina el nombre en una O, pero antes tiene una consonante, usted ahí le va a agregar la ES. With the exception of piano and photo, right? Con la excepción de piano and photo, ¿verdad? En este caso, estas dos son excepciones y a ellos dos solamente se les agrega S. Why? That's the rule, ¿verdad? En este caso, si usted me pregunta el por qué, esa es la regla, ¿verdad? Es algo que lo pusieron como gramatical y ya está aceptado y no se puede cambiar, ¿verdad? No tiene una explicación tal cual. Si yo le digo algo, les estaría mintiendo, ¿verdad? Así que solamente es una excepción a la regla, como su palabra bien lo dice, ¿verdad? Preguntas. Preguntas, señoritas, caballeros. Todas las excepciones que hay, porque me imagino que hay en todas las reglas que estamos viendo, están en algún lado. Las podemos encontrar, esos listados. O sí, conforme el tiempo vaya pasando. Si ustedes tienen en este caso la curiosidad, ¿verdad? Pueden, you can Google it, pueden hacerle, pueden hacer su Google search y poner ahí exceptions of the rules from the plural nouns or exception for plural nouns, ¿verdad? Excepciones para las plurales. Entonces, ahí le va a aparecer una lista. Le va a aparecer otra lista para verbos. Le puede aparecer lista para, este, bueno, para un sinfín de cosas, la verdad. Incluyendo hasta los pronombres indefinidos, etc. Le va a aparecer una cuestión que hay muchas excepciones a la regla, ¿verdad? Las reglas que ya están aplicadas o las que conocemos. Y esas excepciones solamente es de aprenderse, la verdad, de recordarlas todo el tiempo. Entonces, pueden buscar una lista si ustedes así lo desean, ¿verdad? Si lo tienen a bien o si por el momento ustedes se sienten cómodos con estas dos, conforme el tiempo va pasando, ustedes van a ir aprendiendo muchísimas más, ¿verdad? Esto solamente es para que ustedes sepan y conozcan el porqué de las cosas. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No cuestiones. No cuestiones. No prácticas. Digo. Sí. No, usted tiene razón. Lo que usted acaba de decir es la clave. Práctica, práctica, práctica. If you don't practice, you don't learn. ¿Verdad? Si usted no practica, no aprende. Tienen que practicar tanto como le sea posible. Not only the exercise that you got on the virtual platform, not only the exercise that I give it to you in the class, right? No solamente los ejercicios que yo le doy en la clase, sino que también, pues, los que tienen en su plataforma, adicionales también ustedes pueden buscar, ¿verdad? Como les digo, feel free to let me know if you find any exercise and you want a double confirmant. Siéntense libres. Si ustedes encuentran un ejercicio, quieren doble confirmarlo, quieren saber si está bien, lo hace y no está seguro, envíenme. Yo con mucho gusto se lo voy a revisar. It doesn't matter if it is from the virtual platform or no. Right? If you have already in the virtual platform, good for you. Si usted ya terminaron la plataforma virtual, está bien. Si usted quiere verificar un ejercicio que encontró y no está seguro, envíemelo. Está bien. También yo con mucho gusto se lo reviso, ¿verdad? Si no le contesto en el momento, le voy a decir, ya se lo voy a revisar y cuando ya lo tenga bien revisado, le voy a dar el feedback apropiado, ¿verdad? Pero siéntense libres de hacerlo. Siempre estamos para apoyarlos. Let's see. If there are no questions, I'm going to stop sharing and I'm going to display the exercise that I would like that we can go ahead and do it. Voy a parar de, en este caso, de compartirles y les voy a mostrar en un segundo el ejercicio que vamos a completar o que vamos a hacer. Pégale en mi momento. Tantos documentos que uno tiene que, al final, ya no sabe qué es qué. Veamos, lo habrá abierto y lo abrió. Here we go. So, this is what we have. If you hear any whisper, it's my dad. Don't worry. Let's see. Here we have, are you able to see the exercise? I'm sorry, just one second. I'm really sorry. This is what happened. I share my work area, right, with my family. And they are talking about something and I don't know what it is, right? And so, that's why if you were able to hear like a kind of something like that, right? It was my dad talking. It's what I said, right? Comparto parte de mi área de trabajo con mi familia. Estaban hablando, así que se escucharon un sonidito así como psst, psst. Era uno de ellos hablando, right? So, don't worry. Let's see. Are you able to see the exercise? Yes? ¿Pueden ver el ejercicio? Yes, teacher. All right. Thank you, Chrystia, for letting me know. Let's see. Here we have book, right? How do you will be the plural? Tell me. Yo escribo ustedes, me dice. Books. Thank you. What are we going to add? ¿Qué le vamos a agregar? S. Yes. Thank you. Table. What about table? Tables. Tables. What are we going to add? A. Yes. Yes or S? S. S, right? Why? Por qué? No. Porque ya tiene la E. It's already have the E, right? Thank you very much. So, day. What about day? Days. 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 Do I have to change the Y? Tendríamos cambiar la Y? No. No. Why? Okay. There is a vocal, I believe. Vocal A-Y. Okay. Vowel plus Y, right? Vowel plus Y. En esta, en esta. Sí, también con consonante, pero es en otra recta, right? Let's see. Car. What are we going to do with car? Cars. 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 We are going to add the S, right? What about watch? Watch. What am I going to do? Te voy a hacer. What am I going to add? Agrega de E. Yes. Yes. Thank you very much. Thank you. What about fox? Foxes. Foxes. All right. What am I going to add? ¿Qué voy a agregar? Yes. 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 Thank you. What about glass? Glasses. Glasses. What am I going to add? Yes. 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 Thank you. What about this one? Glasses. Glasses. What am I going to add? Duplicando la Z. Duplicando la Z. Okay. Double C. N. Double C. Yes. Yes. Thank you very much. Glass. Glasses. Okay. What am I going to add? Yes. Yes. Thank you. What about bus? Buses. Buses. Yes. Yes. Thank you. Let's see this one. Baby. 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 Baby, yes. Yes. It's the Y. Cambia la Y. Change the Y. In English, change. Change the Y. The Y. For. For. I. 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 E. S. I. E. Good job. What about body? Body. 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 Thank you. What about the monkey? Monkeys. Monkeys. Do I have to add ES or is it just only the S? Y. S. Y. S. Only S. Only the S. Someone is saying IES. Is that true? Le vamos a tener que agregar la IES? No. Yes or no? Yes. No, right? No. Why? Why not? A ver, díganme, ¿por qué no? Ah, right. So, let's say it. Because. 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 La verdad, cuando yo les pregunte why, usted me contesta because. 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 Is. 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 A vowel. Is. Is. Is a vowel. Is a vowel. And Y. Verdad? Es una vocal y la IREGA. Así. Good job. What about PADI? PADIs. 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 We got PADIs. PADIs. What about Dictionary? PADIs. Dictionary. Okay. Dictionary. Dictionary, right? Let's see. We got CITIES. Okay. Someone is having their problem, right? Okay. So, with these ones, we have already complete at least the first part, right? Questions so far about these ones. Luego vamos a ir con ellos. Preguntas acerca de esos o del vocabulario en ellos. Para algunos que no conozcan o que no conocían. Okay. I'm going to place mute to everyone. All right. So, let's see. Preguntas hasta acá de todo el vocabulario que tenemos, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna pregunta. No. Okay. No? All right. So, if there are no questions, it's almost time that we gotta go, right? Casi ya nos vamos y les voy a pasar listos. Vamos a estudiar el día de mañana estos acá porque son los que tenemos aquí, ¿verdad? Son esos que tenemos acá. Los terminados en F o FE. Si usted gusta, puede echarle una mirada, un ojito, ¿verdad? El día de mañana, si tiene algo de tiempo. Y aproveche de... Pero mañana no tenemos clase. ¿Y qué día es mañana? Ah, mañana es viernes, ¿verdad? Viernes. Viernes. Sí, como les digo, mi semana, ¿verdad? Es de lunes a domingo. Entonces, toda la vida les digo. Por eso les digo, no, no. Don't pay me attention, right? When I say tomorrow. So, no. Para el lunes, lo vamos a estudiar para el lunes. Este, tenemos la... Esto, si usted tiene curiosidad y lo ve durante el fin de semana o mañana y quiere saber, escríbame con mucho gusto, le contesto. Vamos a ver un poquito de la pronunciación. Le voy a enviar un audio por ahí. Y acá, bueno, este mismo audio es el que vamos a ver. Es un poquito acerca de la pronunciación de los plurales. Y vamos a estudiar, por último, las preposiciones del lugar, ¿verdad? Que son de la sección 2. Y vamos a comenzar la sección número 3. Y vamos a tener nuestro examen, ¿verdad? I don't know if there is any questions so far. Preguntas antes de que les pasemos listas. Una consulta. Mira. Esta diapositiva se me la iba a mandar al principio, parece, ¿verdad? ¿No las han mandado todavía? ¿Cómo no? Este, ya las mandé a la primera clase, se las mandé, si no me equivoco. Porque, como les comentaba, este, ya aquí, en esta diapositiva, ya está todo. O al menos, ¿verdad? Lo que vamos a estudiar. Ajá, pero ¿a dónde la mando? Porque yo no la tengo. ¿Al grupo de WhatsApp? Al WhatsApp. Alguien la acaba de subir también, Rebeca, creo. ¿Ahorita la acaban de subir? Sí. Sí, ahorita la acaban de subir en el grupo. ¿O usted no está en el grupo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ok. So, verifique. Si no, este, me avisan y con mucho gusto se las vuelvo a mandar. No hay ningún problema, ¿verdad? Ah, dice alguien que la va a subir, dice Jennifer, nos está comentando que la va a subir. Gracias, Jennifer, muy amable. Vale, gracias. Bueno, ya saben. Yo estoy en el grupo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién no está en el grupo? Yo no estoy en el grupo. Ah, pero, sí, este, le voy a mandar la invitación para que se lea. Porque ahorita, bueno, usted, como me comentaba, había tenido un pequeño inconveniente por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿quién más dijo que no estaba en el grupo? Yo igual no estoy en el grupo, Ticha. Usted tampoco está en el grupo. Escríbame su número en un mensajito privado al chat de acá. Antes de que nos veamos. Diga. ¿A dónde vamos a enviarlo en la confirmación de que recibimos el manual? Tienen que enviarlo al mismo número que les pidió. No sé si, no sé qué número. Yo ya, Flor, Flor puso. Ya lo pidieron en WhatsApp y yo lo puse. Ah, sí, ya Flor lo puso. Flor lo puso Ok, sí, entonces Si alguien ya lo puso Y se los pidieron ahí en el grupo Hay que enviarlo al mismo número De que se los pidieron Porque ese número sí, yo no sé cuál es La verdad, yo no sé cuál es Ahí sí les quedó mal Porque ese grupo, el número Tienen diferentes números Que son diferentes personas Y no sabría decirles cuál es cuál Pero si tienen problema Con eso, avíseme Escríbeme y yo con mucho gusto Lo que voy a hacer es avisarle A mi jefe Para que ellos puedan Coordinar con usted Y usted así lo envía Al corriente con eso Gracias Ya le verificaron Bueno, está bien No hay ningún problema Vamos a ver Entonces le voy a pasar lista Para que podamos Retirarnos Anderson Rolando Lo tengo por aquí Presente Gracias Flor de María Usted que está acá Presente Jennifer Noemi Jennifer es quien nos ayudó Presente Gracias Jennifer Stephanie Presente Jorge Ernesto José César Presente Muchas gracias José Mauricio Presente Gracias Perdón por estar Por responder esto ahorita Está bien No hay ningún problema Acabo de mandar Disculpe Acabo de mandar Mi número Para unirme al grupo No estoy en el grupo Ya les voy a mandar La invitación Por medio del link ¿Verdad? Porque yo no soy administrador Yo solamente tengo el link Así que les voy a mandar el link Y vamos a volver a reenviar La presentación Para que la tengan Eso vamos a hacer Gracias Ya saben Catherine aquí está Kenny Acesibel Hoy no la he visto Kevin yo sé que aquí está Kimberly también Chris ha estado participando Ludwin participó en el chat Luis de Jesús Presente Gracias María Concepción Ok Janet Se reportó Si entró Pero entró Tito Veamos Marvin Lo tengo por acá Marvin Alexander López Presente Gracias Modesto Antonio Gracias Gracias Patricia Elizabeth Gracias Patricia Verónica Presente Gracias Rebeca Saray Presente Gracias Wendez Jesús Presente Gracias Rubia Presente Ayer no No sé si Leyó Que no me pude conectar Por inconveniente Que tuve con mi papá Sí Lo lamento mucho Y lamento mucho Escuchar eso Sí me llegó Lo recibí Lamentamos mucho eso Pero que Verdad Ahí que el Omey Chile Le dé todas las fuerzas Necesarias Aquí Así va a ser Gracias Kenia Sí Yo la Sí aquí la tengo presente Kenia No se preocupe Saúl Lo tengo por acá Presente Presente Gracias Sofía Soy el que nos haga grupo También Presente Gracias Sí Sí Usted me comentó Que había tenido El inconveniente ¿Verdad? Correcto Sonia Arely Sí Sonia por aquí la vi ¿Verdad? Presente Jimena Sofía Presente Muchas gracias Y María Verónica Gracias No se preocupen Verdad Esas son cosas que pasan Cuando estamos haciendo Virtual Learning Ahí sí Comentarles ¿Verdad? Permisos Pues no Nosotros no tenemos Autorizados Para dar Créanme que yo Comprendo cada una De las situaciones Y lo que hago es Pues prácticamente Notificar ¿Verdad? Lo que ha pasado Permiso Si yo no les podría decir Mire Si yo le doy permiso Porque es algo Que no estamos Autorizados De ninguna manera Ningún facilitador Por parte de Insafora Darlo Entonces yo lo que hago Es reportar Para que Pues ya Los que están más arriba Que yo Ellos puedan reportar Lo que ha sucedido Así que En el caso de Rubia Y yo pues de verdad Lamentamos mucho La situación que le ha pasado Y pues que ahí El Señor le dé muchas fuerzas Para continuar adelante Vamos Entonces De mi parte Diga A mí no me ha mencionado Mi lista Es Karina Karina I'm sorry Ah no pero aquí está Pero sí me contestó Karina Esmeralda Vázquez González No No Y entonces ¿Quién contestó? Porque Sí la tengo acá Como presente Después de José Mauricio Está usted Y acá Karina Esmeralda Vázquez González Alguien me contestó Porque va antes de Katherine Sí Estaba esperando Porque más o menos Es la secuencia Pero no la escuché Mi nombre Pero acá Si ustedes pudieran ver Está presente Yo la tengo Con el poquito Sí no se preocupe Ya sabe ¿Alguien más? Kicher Ya puse el número de teléfono Donde solicitaron El documento de confirmación Ahí está en el chat Ahí está en el chat Gracias Muy amable Gracias Sí Verdad Ahí estamos todos siempre Para apoyarnos Si usted tiene algún número Usted lo recibe De algún otro Pues hay que enviarlo ahí ¿Verdad? Hay que enviarlo Para que pues Pueda tener su documentación Y para el próximo módulo Todo esté bien ¿Verdad? No sé si hay alguna otra duda O pregunta Solo decirle algo A mis compañeros Tener el cuidado Del micrófono Porque a veces Se oyen demasiadas Interferencias Y las conversaciones De los que pasan En la casa Se escuchan Sí ¿Verdad? Tiene usted mucha razón Sonia Todos comprendemos Que estamos desde casita ¿Verdad? Y siempre hay cosas Pero Intenten Encontrar un lugarcito ¿Verdad? Para una horita Cuando ustedes Estén solitos O con su computadora ¿Verdad? Es importante Para nosotros También ¿Verdad? Como para ustedes También su aprendizaje Que no tengan interferencias Así que Muchas gracias Por el comentario Soñía Agradezco Tomarlo en cuenta Todos ¿Alguna otra cosa más? ¿Mande? ¿Alguna otra pregunta O algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Para cuándo se le va a dar? O lo vamos a hacer El miércoles El miércoles 14 Miércoles 14 Miércoles 14 Va a ser su examen ¿Verdad? Ya saben Y va a ser Disculpe De todo lo que hemos visto En la plataforma O como el dictado Que hizo ahora No El dictado Este solamente Es algo para práctica De nosotros ¿Verdad? Cuando iniciamos la clase O al terminarla Y el examen Es el que ustedes tienen En su plataforma virtual En la sección Número 3 El miércoles Pero Y esto lo vamos a hacer Digamos En la hora Que tenemos con usted O lo podemos hacer En el transcurso del día Ustedes lo pueden hacer En este caso A la hora Que ustedes Lo deseen O conmigo Porque esa va a ser La clase ¿Verdad? El examen Va a ser la clase Ah, perfecto Ah, perfecto Ok So If there are no more Questions Guys Let's go ahead And go rest And relax Have a good night Take care And we will see us On Monday No vamos a ver el lunes Pero siempre le digo Mañana Pero es el lunes Así que cuídense Pasen buenas noches Descansen Cualquier cosa Hit me on the chat Bye bye Buenas noches Bye bye Buenas noches Bye bye Good night Take care Bye 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 bye